Empujamos, podemos dar un empujoncito, otro empujoncito, retirando la ayuda, siempre tomando de la cadera, empujoncito, otro empujoncito, hasta que él vaya realizando la marcha, cada vez se le va a hacer al niño más fácil, mientras más lo practiquemos al niño se le va a hacer más fácil, ya cuando él maneje o le sea fácil hacer todo esto, vamos a empezar a ir soltando al niño poco a poco, como por ejemplo, si lo vamos a tomar de una mano o si va a ayudarse de nuestra mano, al principio podemos tomarlo de esta manera, para darle más seguridad al niño y que vaya realizando la marcha, pero cuando él ya vaya progresando en la etapa de la marcha, solamente le vamos a proporcionar un dedo, porque la idea es que él llegue a caminar solo, entonces se sienta lo suficientemente seguro como para caminar él solito, entonces le proporcionamos un dedo y empezamos, verdad, a que él camine, vamos adelante, adelante, solo con un dedo y él, a pesar que no le estamos dando el gran apoyo, pero él se siente seguro, porque nosotros estamos ahí, ya cuando nosotros consideremos que el niño ya puede mantener y dar ciertos pasitos, vamos a ir caminando y de repente vamos a soltar el dedo, a dejar que el niño camine, teniendo siempre el cuidado que no se vaya a caer, pero no dejando que se agarre de nosotros, sino que dejando que lo haga solo. Y luego, esa es la última etapa y se trabaja lo más que se pueda con el niño las veces que sean necesarias o que se pueda realizar en el día, porque entre más lo realicemos o más estímulo le demos, él va a llevar las etapas del desarrollo más rápido. Y como les decía, si ha tenido alguna amputación o algún problema de hendidura, él puede compensar, verdad, también es bueno después del baño, antes de realizar todos los estímulos o trabajar en esto, darle un masajito al niño, porque esto fomenta el vínculo de la unión madre-hijo y ayuda también a un mejor desarrollo del niño. Y eso ha sido todo, muchísimas gracias.